hola viajeros como están estamos aquí en san pedro de las colonias y en particular en el ejido san ignacio para poder llegar aquí tomamos un taxi de ahí en el mercado en el mercado de ahí de de san pedro y llegamos aquí bien puntual está cayendo la tarde ya pero eso aún así nos va la oportunidad de poder recorrer lo que queda lo que resta de la antigua hacienda antiquísima aquí aquí en san ignacio así que acompáñenme porque hemos tenido una aventura aquí por lo pronto y después les sigo contando a dónde más vamos ok así es que vamos estamos llegando aquí en lo que era la antigua hacienda de san ignacio aquí en san pedro de las colonias ustedes pueden darse cuenta es un espacio lo bastante lo bastante amplio se dice que todavía aquí había una casona enorme con su cúpula y sus espacios muy 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 modernos y todo eso pero pues ya los propietarios y por el vandalismo que había aquí prefirieron mejor derrumbar las que por lo pronto nos va a quedar de otra más que caminar y ver el exterior y lo que quede del interior de esta esta antigua hacienda aquí en san ignacio de hecho hay otros rinconcitos para aquí también vamos a ver como la escuela antigua la plaza el campo de fútbol que también tiene mucho tiempo entre otros detallitos es que por lo pronto estamos aquí y este es el arco bien eso es lo que resta del arco de entrada de hecho un podemos ver aquí el grosor de las de las de las paredes y también en los ganchos con los cuales estaban 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 puestos los los portones en esta parte de aquí y también aquí en esta parte de acá está cayendo la tarde bien rápido es que por lo pronto vamos a caminar por este otro lado y a ver qué nos encontramos vean cómo está cayendo la tarde por allá ya vieron muy tranquilo el pueblo san ignacio muy 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 tranquilo nos estamos quedando en una casa de una viajera que nos dio esta oportunidad y nos dijo bueno no quiero que anden batallando así vagando en san pedro así es que si un día van allá a mi pueblo pues ahí tiene mi casa y quédese la casa está solita por ahí hay un velador pero igual para que ustedes estén ahí y no anden batallando después con que no tienen dónde quedarse y todo así es que pues disfruten la estancia y aquí estamos disfrutando claro que sí la estancia comimos unas carnitas por ahí y siempre es un gusto para mí que nos puedan dejar entrar a mí a toda nuestra comunidad a sus hogares y a estos lugares que para que ustedes puedan disfrutar estos lugares tan lejanos y tan remotos aquí en el estado en el estado de coahuila y pues ya saben hemos recorrido un buen de lugares en el estado mucho 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 de hecho ya habíamos estado aquí en san pedro de las colonias ya hace tiempo hace tiempo ya habíamos estado aquí y pues bueno estos lugares viajeros fueron fundados por jesuitas por misioneros que llegaron aquí porque querían pues más que nada conquistar espiritualmente a los a los a los nativos que por cierto les cuento y según dice la historia que llegaron aquí aquí a este lugar y fueron los nativos no tenían no tenían no tenían religión no tenían religión y llegaron los españoles y los frailes y pues les fue más sencillo poder dominar espiritualmente a los nativos de estas regiones porque eran muy violentos en cuanto a defender territorio y todo eso era muy violentos pero en cuestión de religión pues fue un poquito más dócil precisamente porque no había algo en lo cual ellos creyeran a lo cual se aferrarán tanto pues que fuera complicado quitarles no llegaron los religiosos con una un dios atormentado en una cruz prometiendo salvación para su vida y ya aprendiendo el lenguaje de ellos dándose a entender y todos lograron el cometido y finalmente se hizo una misión una misión fíjese que muchos de estos pueblos viajeros dependían mucho de lo que era el río nazas y también de la laguna de mayrán pues el río nazas ya se secó en muchas de sus partes ya no queda tanto y de hecho hasta la gente vive en los cauces y hablando de la laguna de mayrán pues también ya no existe entonces hay mucha historia en cuanto a muchos ejidos de aquí de la región laguna por ejemplo las habas o la rosita otros otros ejidos que están aquí se fundaron precisamente porque pues obviamente estaban los afluentes estaban los ríos las lagunas que les permitían vivir muy bien pero se cuenta que después se creó una una presa que pues les robó ese vital el líquido y se complicó las cosas como para la siembra y para otras cosas y pues prefirieron mejor emprender la huida e irse hacia otra parte y dejar abandonados muchos muchos de los lugares por ejemplo las habas que quedó abandonado y otros y este ejido por ejemplo el que me encuentro ahora pues se encuentra afortunadamente vigente se encuentra vigente vean wow un espacio lo bastante amplio lo bastante grande muy 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 grande me encanta andar en estos lugares porque es una evocación realmente increíble al pasado aquí seguramente de haber algunas cosas enterrada yo creo en cuestión de búsqueda de en búsqueda de algún monedas o tesoros se quiere ver algo algo enterrado aquí hay una salida cara voy a salir por aquí y voy a seguir andando por las por la orilla guau en todo esto increíble 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 me encantan estos lugares vean ahí está este espacio de por aquí guau san ignacio gratitud a los que me de un modo u otro colaboraron o permitieron que yo estuviera aquí son algunos algunos podría mencionarlos pero no quiero olvidar alguno que otro que que lo hizo y no voy a olvidarlo así que mejor no pero son como unos cinco o seis los que permitieron que yo estuviera por aquí en estos lugares tan lejanos en el estado de coahuila y que pues bueno son tanta historia y de lo poquito que resta ya de lo que fue la la antigua la antigua hacienda estamos cambiando por uno de los laterales por uno de los laterales y pues ya es la parte última de lo que viene siendo la hacienda que resta y ya pues todo lo que había a los alrededores y todo eso vean lo que era lo alto de las banquetas en esta parte de aquí ya está anocheciendo está anocheciendo vean por de aquel lado saben que de que me acordé pero que se parece mucho a la áncora allá en san pedro estamos aquí en el ejido la hacienda de la áncora uff estaba chulísima pero hay todavía allá todavía había estancias todavía había habitaciones todavía se podría se podría notar lo que lo que eran las habitaciones hay un poquito de basura aquí bueno pues que yo creo que son lugares que ya están esperando ser derruidos destruidos y pues es todo lo que resta por aquí entonces es realmente genial este lugar aun cuando solamente queden las puras paredes aun cuando queden las puras paredes si alguien tiene una fotografía aquí lo que fue la antigua hacienda o de sus abuelos o sus tíos que vivieron por aquí o que cuidaban en este lugar háganme llegar la fotografía la imagen para poder darnos una idea de lo que era la hacienda de san san ignacio aquí en san pedro de las colonias que ustedes pueden dar cuenta esta es la pura periferia la que estoy grabando porque ya es todo lo que resta todo lo demás es puro vean puro llano puro 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 llano ya no queda absolutamente nada nada entiendo la curiosidad de la gente que se asoma por las ventanas y luego se mete y se vuelve a asomar y vuelve a salir y todo pues porque bueno me miro un poco extraño grabando estos lugares pero pues bueno es parte y es bonito hacerlo es bonito hacerlo si fijan aquí están las paredes están los adobes enormes muy gruesos y muy bien puestos los adobes aquí en en esta en esta hacienda vamos a finalizar el vídeo en aquella parte donde empezamos vamos a finalizarlo vean el atardecer una chulada de atardecer vamos a ver si este hombre que está aquí se deja se deja platicar un ratito a ver qué vamos a ver si tenemos éxito qué tal don cómo está oigo una preguntita usted podría decirme más tiene mucho tiempo viviendo aquí como cuántos años toda su vida vivió en san ignacio bueno usted podría platicarme cómo era la hacienda cuando estaba de pie a ver escríbame la como usted se acuerda cómo era porque vengo pero no encuentro nada aquí en esta parte de aquí esa cruzita que está aquí ok aquí esta cruzita ahí era una de las casas de los patrones y los haciendas si los hacendados los hacendados ajá eso y para ese para ese lado si hay un pezón mezquite si había un corral de vacas hasta aquella esquina ajá aquella esquinita y más para acá está una noria si esa era la que abastecía el agua a todo a la escuela y a todos los aquí al rancho porque el rancho está muy pequeño viajeros pues seguimos describiendo haciendo aquí de san ignacio pues aquí encontramos a un vecino aquí por aquí ¿cómo se llama don? Juan Aguilar Juan Aguilar tiene pues desde que nació está por acá ¿no? si si aquí ¿va a pasar amigo? no ok aquí anda mira bueno y quiero que nos eche a volar la imaginación a recordar cómo estaba ubicado aquí más o menos la hacienda pues nosotros que venimos de lejos no tenemos ni la menor idea pero él nos va a ayudar ¿qué les parece? muy bien vamos entrando aquí por la entrada esta y ahora sí don mire en esta parte que está en esta cruzita eran las las casas de los patrones ajá y toda esa parte era un corral de unas becerras que tenía y ahí está una noria para ahí a la hora todavía está todavía para ahí y esta parte donde hayan ese chamaco ajá más fácil para allá eran bodegas ah ya bodegas ¿qué sembraban por acá? eran bodegas porque aquí estaba una planta de estepitadora ¿algodón? de algodón ah muy bien una planta de estepitadora de algodón y ahí al meterle algodón todo este patio y todo este patio era para pacas ah ya había muchos trabajadores aquí eran trabajadores de la hacienda sí trabajadores de la hacienda y este toda esta parte es eran las bodegas era una vía una vía de tren ah poco pero era un carrito para uno que corría aquí a Rosita a la Rosita a embarcar las pacas que se producían aquí por aquí las metían para allá ¿la Rosita es un ejido? sí es un ejido de la Rosita entonces ahí pasa el tren y ahí las embarcaban para salir pero aquí estaba era una vía de tren y todo esto pues ya se fue desmantelando ya todos se llevaron todos se robaron miren esto ya fue todo lo que quedó usted recuerda cómo era dicen que tenía una cúpula y todo eso todo sí ahí tenía una huerta por aquí en esta parte sí bueno aquí era la casita sí la costa grande ahí tenía una huerta estaba muy bonito aquí toda esta parte era gente muy empoderada imagínese sí sí era de mucho dinero muy ricos en esa esquina era una tienda tienda de raya sí o tienda de tienda nomás una tienda de raya sí de raya para los trabajadores para los trabajadores sí toda esta parte pegaba aquí a la padeira alrededor ajá había casas para los trabajadores ah ya que eran muchos sí todo era casa para los trabajadores aquí tenían planta de luz mire todas todas estas casas que se miran esas grandotas aquí es de colores esas todas esas son cuadras y esa otra ajá y otra que está por allá eran de los españoles que también le daban que las daban a los trabajadores sí en la casa de los trabajadores y todo eso y ya pues ya cuando ya se fueron pues ya se las dejaron ahí se las dieron todas sí ya pasó el tiempo ya se quedaron ahí nuevos dueños y todo eso sí sí nuevos dueños qué interesante viajeros la verdad yo pensé originalmente que San Ignacio iba a estar bien chiquito unas 4 o 5 casas pero me sorprende llegar al ejido y encontrar un colorido muy interesante de hecho llegamos y vivimos a una escuela antigua por allá la cual vamos a ir más a ratito así que me dio mucho gusto estar aquí conversando con este buen vecino que nos ilustró un poquito sobre esto y pues seguimos aquí en San Pedro y las colonias en los ejidos seguimos viajando por el estado de Coahuila y seguimos conociendo México cuídense nos vemos y nunca lo olviden todos somos viajeros hasta la próxima chau